Bueno, es importante que discutamos desde los sectores populares y desde las organizaciones de izquierda la energía, la forma de producir esta energía y la forma de usarla, principalmente porque es un poco lo que estructura el sistema capitalista, el sistema de producción, es una pata de nuestro sistema social, digamos, cómo producimos la energía y cómo producimos nuestra vida y nuestras relaciones. Y bueno, es importante porque para poder dar una respuesta desde el campo popular a cómo podemos pensar en una forma democrática y socialista de esa producción energética, en principio tenemos que saber de qué se trata, cuáles son sus patas, cuáles son sus formas de relaciones actuales para pensar cómo cambiarla.